Ahora mismo alguien en alguna parte hace falta. Una familia extraña a una madre, un hijo extraña a su padre y una hermana extraña a su hermanito. Todos ellos hacen falta porque nuestras leyes de inmigración separan y destruyen familias en lugar de mantenerlas unidas. Pero nosotros podemos arreglarlos si el Congreso aprueba una reforma migratoria. Y tú te puedes unir a la lucha. Envía un mensaje de texto con la palabra justicia al 69866. Gracias.